firma en ese sentido. Voy a saludar a Freddy Bratko, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú. Señor Bratko, muy buenas noches, bienvenido. Señor Carlos, muy buenas noches. Gracias siempre por estar atento a lo que está pasando en el tema de la política regional. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, interesados obviamente con lo que pase en las regiones sobre todo. Y los movimientos regionales son esos justamente. Los movimientos regionales son esos que emergen del interior del país porque no se sienten representados por estos partidos políticos. Entonces los vecinos, la ciudadanía en sus regiones se organiza a través de estos movimientos y a su vez eligen a sus autoridades. Pero para eso esto parece que no les ha gustado a los partidos políticos. Y lo que no han podido hacer en las urnas ahora lo están haciendo de manera autoritaria desde el Congreso. Desaparecer a los movimientos regionales, señor Freddy Bratko. Sí, definitivamente. En una acción absolutamente, por decir de menos, criminal, porque esa es la palabra. Tú cuando le quitas la vida a la libertad de cada ciudadano es un acto criminal. Nosotros hemos dicho en varias oportunidades que no hay congresistas. Algunos, salvo excepciones, les vuelvo a decir, pero lo que hay ahí esos partidos son organizaciones criminales que se han articulado de manera que se cuidan entre ellos, evitan las sanciones penales porque acaban de sacar también, acordémonos, que ahora ya no les pueden ir a allanar sin que le avisen a la... ...completamente. Entonces, el asunto en el caso de ellos tú lo acabas de describir de manera muy sucinta y muy rápida, ¿no? Ellos lo que están haciendo es quitarse la competencia. Ah, el argumento fue absolutamente ilegal. No pasó ningún tipo de comisión. En la anterior intentona, ellos habían dicho, inclusive habían recibido la opinión de los entes electorales y les habían dicho que era inconstitucional. Entonces, lo que han hecho es llevar hasta el último minuto una propuesta distinta que habla solamente de la reelección de alcaldes y gobernadores y de manera muy subalterna al señor Sarwana, que me avergüenzo, a todo el mundo le voy a decir, me avergüenza que Eduardo Sarwana no sé cómo ha llegado a ser representante madre de Dios allá y es que en realidad hoy por hoy no se comporta como un representante de la ciudadanía porque la ciudadanía en ningún momento le ha pedido a Sarwana y seguramente a ninguno de los congresistas regionales, oye, anda y elimina a los movimientos porque pueden dar toda la argumentación que quieran y mucha de ella, Carlos, ojo, y esto es importante, es falsa. O sea, es absolutamente falsa la versión, por ejemplo, que dice la señora Juárez y acaba de salir también otra vez Canal N y me fastidia que muchos periodistas de Lima se hagan absolutamente los tontos cuando en realidad o son absolutamente ignorantes también porque no se dan una leidita del tema antes de entrevistar a alguien. Estos señores han argumentado hasta el hecho de que supuestamente los movimientos regionales no presentamos ningún tipo de este informe financiero ni gastos de campaña, una cosa tan básica, hay varios medios en Lima que se hacen los locos y la dejan hablar. La señora es una mentirosa, así como el Congreso es una sarta delincuente que solamente le hacen caso tanto a Acuña como a Keiko Fujimori y fue totalmente claro que Acuña amenazó desde tu región diciendo está pendiente todavía la eliminación, no había ningún trámite para nosotros, era hacerle la denuncia por la amenaza, sin embargo, no había un trámite, pero sí había el ARDIT y el acuerdo subalterno, vuelvo a repetir, de estos delincuentes que están ahí para quitarle el derecho a la ciudadanía y poder hacer su política libremente en la región. Ojo, y el debate tiene que ir sobre esto. Acá no hay que a mí me gustan los movimientos o me gustan los partidos. Acá es la libertad, la libertad de cada peruano de poder decir yo quiero ser política en un partido o yo quiero ser política en un movimiento, porque pueden estar no de acuerdo con la gente de los partidos y tampoco con la gente de los movimientos, pero esa libertad que teníamos y si seguimos teniendo porque solamente han hecho la primera votación, todavía no está todo consumado, esa libertad no la podemos perder. Es que la Constitución dice escoge en plano de descentralización, puedes trabajar tu política en tu región o en lo nacional a través de partidos. Estos señores están atropellando completamente la Constitución, las que decían que no iban a tocar han cambiado prácticamente el 80% de la Constitución de a pocos, acomodándolo todo a lo que ellos quieren. Pero sin embargo, los regionalistas, las regiones, los provincianos, nosotros, nunca nos hemos dejado. Acuérdense, han habido etapas muy feas en la época de la independencia. Los españoles tenían la plata, los españoles tenían el control, y fueron los regionales con esa dignidad que nos caracteriza los que salieron al frente. No fueron los que estaban en la capital, fuimos los provincianos los que echamos a los españoles. Y de igual forma, cuando los chilenos llegaron hasta acá, hasta la Lima, ¿quiénes fueron los que los sacaron? ¿El presidente ese que salió corriendo con la plata del Perú? No. Fuimos también los regionales, los provincianos, quienes hicimos la lucha desde la cordillera y empezamos a sacar y a hacer retirar a los chilenos. Tenemos hoy, por hoy, hermanos del Perú, otra lucha por una independencia, otra lucha por cuidar nuestra libertad. Y creo que tenemos que llevar adelante las acciones de manera conjunta, como se ha tomado en el acuerdo del día viernes. Hemos tenido de comento, y los comento a todos los hermanos de la libertad, ha habido una reunión con carácter de urgencia, donde participaron como 60 representantes de movimientos regionales en la ciudad de Lima, el viernes 31, y se han adoptado tres acuerdos importantes. El primero, y en eso, es compromiso de los movimientos, pero sería importante que la ciudadanía también se comprometa con esta defensa de la libertad de participación política, en el aspecto de que todos los movimientos regionales vamos a poner en todo el territorio nacional banners o pintas que dicen Acuña y Keiko son asesinos de la democracia. Estamos trabajando, hemos regresado cada quien a sus regiones ahora, todos tenemos reuniones seguramente hoy por la noche para que mañana empiecen a ponerse estos banners de todo el país para que se sepa, para que la ciudadanía no se olvide y que la ciudadanía no se deje convencer cuando vengan con sus tapercitos ofreciendo una y otra cosa en la campaña. Lo segundo es que el equipo legal que estuvimos en Lima ha hecho coordinaciones con un par de estudios de abogados que se van a hacer cargo, por un lado, de la parte constitucional, que es una acción de amparo, porque ya existe la amenaza en esta primera votación. Yo creo que sí va a dar resultado inmediatamente porque es flagrante el atentado contra el derecho constitucional, la libre participación política. Por lo tanto, la parte constitucional se va a hacer cargo de eso, un estudio que hemos contratado para que nos represente a la Asociación de Movimientos. Y hay otra abogada muy mediática que se va a ver en la parte penal las denuncias por tráfico de influencias, abuso de posición y también por la posibilidad, hay que verle la forma, eso ya los especialistas lo dirán, de denunciarlo por organización criminal en este sentido en que están robándole pues los derechos a la ciudadanía. Y finalmente, y lo más importante, Carlos, y hay que hacerlo extensivo y permanentemente a la ciudadanía también, el hecho de que este Congreso ha avanzado de esta manera y ha pensado que tirarse a los movimientos regionales abajo, desaparecerlos de un plumazo nomás, así de manera clandestina, iba a ser sencillo porque supuestamente los movimientos, en la cabeza de ellos deben ser cascaritas como son ellos, pero a diferencia de ellos que son cascaritas y amigotes nomás del centro, nosotros contamos con 597.000, casi 600.000 militantes que han sido convocados para que el 28 de julio marchemos en la ciudad capital en Lima y le digamos a ese Congreso y a ese gobierno que no más van a seguir quitándole los derechos a las peruanas. Entonces, el día 28 está lanzada la convocatoria, se va a movilizar todo el país a hacer un día de protesta aprovechando la fiesta patria, así que justamente en ese día van a estar los medios internacionales cubriendo el famoso mensaje a la nación. Pedimos que la gente haga el esfuerzo de un solo día, vamos a mover y vamos a hacer retroceder estos sinvergüenzas, porque de dejar al ladrón que ha entrado a sacarte una lámpara de tu casa, si tú no le dices nada, al día siguiente va a ir seguramente por tu computadora o por tu televisor. Si estos señores nos están quitando ahorita el derecho a la participación descentralizada en política a través de los movimientos regionales, no vaya a parecer raro de que porque seguimos votando en bloque a favor de alguien que queremos en nuestras regiones, terminen diciendo que los provinciales tampoco van a votar o nos pongan limitaciones al derecho de voto. Hay que ser muy claros, hasta acá vamos a permitir y de aquí en adelante va a ser una lucha constante para no dejar que ningún derecho de ciudadanos de los peruanos vaya a ser maltratado nuevamente por estos sinvergüenzas. Correcto, señor Braco. Actividades coordinadas las que ustedes están teniendo, como habían dicho, estos letreros que van a lucir en estos días, contra Cuña y Keiko, según usted, el aspecto legal también que van a activar y la marcha, la movilización que tienen planado para 28 de julio para fiestas patrias, entre otras acciones. Sin embargo, si bien es cierto, amigo Celente, estamos escuchando al representante, al presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú en el programa, el señor Freddy Bradco, no solamente es la voz de él como parte interesada para muchos, ¿verdad? No es una parte interesada y por eso está a favor de los movimientos regionales, no. El Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones también ha tenido un pronunciamiento en torno a la inconstitucionalidad de esta pretensión. Ha manifestado, pues, que el hecho de desaparecer a los movimientos regionales va contra el derecho de la libre participación del ciudadano en política. Entonces, ese derecho que tenemos todos los ciudadanos, porque vivimos supuestamente en un Estado democrático, este Congreso nos lo está arrebatando. Le pregunto a usted, amigos Celentes, ¿usted tiene todo el hecho de apoyar a Alianza para el Progreso, al Partido Aprista, a Acción Popular, como puede estar apoyando a cualquier otro movimiento que tiene acá en la región la libertad o en cada una de las regiones donde usted nos está mirando? Tiene todo el derecho de hacerlos. Nadie puede venir y decir, señores, ¿sabes qué? Vamos a desaparecer a los movimientos regionales y solamente puedes escoger entre estos. Y eso lo está diciendo el Jurado Nacional de Elecciones, señor Bradco, también en consonancia con lo que usted nos está manifestando. Absolutamente es cierto, porque después de la conferencia de prensa del día viernes que hicimos y dimos a conocer a la prensa nacional de estas acciones que acabamos de repetir acá en tu programa, el Jurado fue ese mismo día que sacó en el mismo sentido este comunicado, haciéndole saber que una vez más el Congreso está afectando. Pero como decías bien, en esta oportunidad no es la asociación de movimientos, no es el movimiento. Te están quitando un derecho, se están metiendo en tu libertad, se están metiendo con tu derecho fundamental de no querer ni con nosotros ni con los partidos. Tú te puedes organizar con otros amigos, con tu gremio, de repente con tu colegio profesional y tienes el derecho a armar tu propia salida política en las regiones. Sin embargo, con lo que estos están pretendiendo hacer, no vas a tener ese derecho y si te empiezan a quitar un derecho, una libertad como es el derecho a la participación, seguramente van a venir por más. Con la delincuencia no podemos negociar. Entonces, además de eso, también te comento que estuvimos en el Pleno, perdón, en el Congreso, hablando con una bancada y también nos han dado algún pretexto que trataremos de asumirlo para poder establecer algún nivel de conversación y reducirle del 92 a menos de 87 de esos votantes. Ellos nos han dicho, la bancada de Suseli y de Sigrid, nos ha dicho que hay varios congresistas que ellos saben que han salido del momento de la votación de los oradores porque atienden otras actividades, están atentando gente o es la mala costumbre de los congresistas salirse. Y han regresado corriendo al momento de la votación, pero aparentemente votaron porque entendían que el dictamen era el que les había llegado a su despacho solamente por la reelección de alcaldes y gobernadores. Entonces, nos han dado ese camino también y en base a esa premisa vamos a tener que conversar nuevamente con los congresistas, pero tenemos también la misión todos los movimientos de agarrar a nuestros congresistas en las regiones, conversar y de alguna forma persuadirlos para que no hagan este atentado contra la misma ciudadanía regional que les ha dado su voto, ingenuamente seguro, pero que de alguna forma ellos tienen que agarrar y comprender que el poder no está en 130 sinvergüenzas que están ahí, que le hacen caso a su jefe. El poder ha sido del pueblo, siempre será el pueblo y el pueblo, así como los ha puesto, los va a sacar o los va a sancionar adicionalmente. Una última interrogante para entenderlo y para terminar la entrevista. A ver, el público televidente que nos está viendo dirá, pero, ¿qué buscan los partidos desapareciendo a los movimientos regionales? ¿Qué hay detrás? ¿Qué le respondería usted? Sencillamente, lo que están haciendo es sacar la competencia del camino. Porque mira, si tú agarras y simplemente dices me vuelo a todos los movimientos regionales que existen ahora, pero les dejo el derecho a que los ciudadanos se organizen y vuelvan a presentar su propuesta regional. Va a aparecer otro movimiento y le va a volver a ganar a los partidos, porque los partidos en 200 años de República, lo único que nos han dado es abandono a las regiones. Entonces, el cuento de que el violador, porque él te está quitando el derecho, él es el violador en este momento que te está quitando la libertad, va a agarrar y decir, rompiendo a estos, yo me voy a quedar, ustedes van a venir con nosotros. Eso es imposible. Pero a tu pregunta precisa, ellos nos desaparecen porque saben que si sigue la figura de poder constituir movimientos, así desaparezcan todos, pero vuelve a aparecer otro, ese otro movimiento le ganará porque los partidos nunca han representado de verdad las necesidades de nuestro pueblo. Esa es la verdad. Ellos solamente quieren bajarse la competencia y están destruyendo todos los parámetros constitucionales y una primera libertad que no debemos tolerar. Correcto. Señor Freddy Veracu, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando primero el debate en una segunda votación porque hay que entrar a una segunda votación y más adelante también todas las actividades que ustedes tienen planeados realizar. Vamos a escuchar los argumentos, esa es la idea, escuchar argumentos, escuchar posiciones.